Wellington Q es el maricón, aquí con mi primo el caca. Tu sabes, comiéndonos a Lucas, clásico. Qué bacanería este tal masturbándome en el campo, disfrutando y coreando con mango en el pan. Sass, mira la mata full de mierda. Dite algo, Lucas. Así es, así es, disfrutando, dando, mamándolo al campeón. Que está bueno y sabroso, te lo dice el mermedón. Thank you, es maricón, me quite ya. Oh yeah! Yeah! Son dos, macarón, oh! Chacarrón, chacarrón, macarrón, macarrón. ¡Viva, viva, 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 viva!